Estoy tomando una caminata por aquí en mi vecindario en Ponce y quisiera discutir algunos temas con ustedes que me resultan fascinantes. Empezando por cómo nosotros, el ser humano, crea constantemente su realidad, crea constantemente lo que se está manifestando en su vida, lo que se está atrayendo a su vida. Y yo no sé si realmente tú estás familiarizado con esto, pero la ley de atracción existe. Yo sé que se escucha bien hippie, a veces se escucha un poquito mística y muchas personas tienen esta mente científica, rígida, que dicen, Derek, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que todo lo que me pasa a mí en la vida yo lo estoy creando activamente con mi mente? ¿Qué sentido tú le encuentras a eso? Bueno, pues yo no sé qué sentido yo le encuentro a esto, pero no sé qué sentido tú le encuentras al pensar que tú no eres un agente activo en tu propia vida. Que tú no eres un agente activo en tu propia realidad. Eso se conoce como tener locus de control interno o locus de control externo. Son dos términos que se utilizan mucho en la disciplina asombrosa que a mí me fascina estudiar. La psicología, que es la disciplina que yo estudio académicamente. Que lo que se trata es de la mentalidad que tiene una persona sobre cuánto control tiene en su vida. Entonces las personas que tienen un locus de control externo le atribuyen su destino a circunstancias externas a ella, circunstancias ajenas a ella. Ejemplo, una persona que tiene un locus de control externo bien fuerte siempre va a pensar que lo malo le pasa porque la gente quiere lo malo para ella. Siempre le va a pensar que no logra sus sueños porque una fuerza superior conspiró para que ella no lograra esos sueños porque siempre hay algo más. Siempre hay algo fuera de ella que conspira para que no logre o logre las cosas que se propone en la vida. Y en cambio están las personas que tienen muchos locus de control interno, que son personas que se atribuyen su éxito o su fracaso a características y capacidades del yo, de ellos mismos. Son personas que no están pensando mucho en que el destino los va a acorralar, en que el destino va a dictaminar cuántos logros tienen y cuántos resultados alcanzan. Sino que ellos toman en sus manos la rueda de su destino. Ellos son un agente activo en lo que persiguen en la vida y se atribuyen a ellos mismos cuánto éxito alcanzan y también aceptan cuando hacen las cosas mal y fracasan. Y una persona que coquetea con la idea de la ley de la atracción o el secreto, como la llama un documental que está en YouTube, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, aunque el secreto distorsiona mucho lo que es la ley de atracción. Porque el secreto lo que te está hablando es de que si tú te imaginas que tú vas a tener un carro todos los días y piensas y piensas y afirmas diciendo, sí, yo soy capaz de tener un carro todos los días, de la nada el carro va a aparecer un día en tu garage. Y eso es una mala concepción de lo que realmente es la ley de atracción, de lo que realmente es el poder que tiene tu mente de manifestar tu realidad. Porque aunque sí tiene un poder directo de afectar lo que se va a manifestar en tus circunstancias, en tus situaciones, en tus ideas, en las personas que atraen tu vida, tampoco es magia, tampoco es como que vas a pensar todos los días que te va a llegar un doctorado y un día va a llegar a tu buzón el cartel y decir, hey, felicidades, aquí tienes tu PhD, aquí tú tienes tu disertación doctoral. No, tú tienes que pasar por el proceso, tú tienes que pasar por el trabajo y a la misma vez tienes que tener el mindset creativo, el mindset proactivo, el mindset determinado a crear la realidad que quieres ver manifestada en tu mundo material, en tu mundo físico. Porque recuerden, cuando yo hablo de mundo físico, mundo externo, mundo material, que son muchas palabras que yo utilizo en mis videos y nunca me doy la tarea de explicarles, es que yo pienso como que, ok, el mundo de las ideas no es un mundo físico, es un mundo intangible, es un mundo energético. Tú no realmente puedes tocar un pensamiento, tú realmente no puedes tocar una emoción, no la puedes agarrar en tu mano. Ahora, tú puedes transmutar, y eso fue lo que intentaron hacer los alquímicos antes de que existiera la ciencia, para los tiempos de la antigüedad, el que estudia alquimia sabe de lo que estoy hablando, y si no es una hermosa disciplina por estudiar, estoy loco de algún día empezar a profundizar en ella, pero ahora mismo pues mi tiempo es reducido. Pero los alquímicos creían en esto, en la capacidad de transformar el pensamiento en su equivalente material. Que lo que vieran en su mente, lo tuvieran en su mano, porque creían en esta ley, creían en esta realidad de la ley de la atracción. Pero cuando yo entonces te digo que tú puedes activamente crear lo que tú quieres para tu vida, tangible, materialmente, es lo que tú tienes en tu mente energética, lo puedes manifestar en tu vida real. Pero no es simplemente por pensarlo todos los días, no es simplemente por afirmarlo todos los días, no es simplemente por escribirlo y leerlo todos los días, aunque eso sí ayuda, eso sí contribuye mucho a que tu cerebro siempre se esté recordando para dónde va, cómo lo va a conseguir, y se mantenga motivado, porque al cerebro le gusta la información organizada. Y si tú tienes tu objetivo escrito en un papel, y cada rato le estás recordándole a tu cerebro, para dónde vas y cómo lo vas a conseguir, eso va a ser un plus en tu vida. Ahora tienes que tomar acción, tienes que tomar la iniciativa, tienes que tener el componente accional, el componente conductual detrás de tus deseos y realidades no manifestadas aún. A mí me gusta hablar de esto, de las realidades no manifestadas aún. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi mente, ya yo tengo todos los logros que yo voy a tener en mi vida, lo único que no están manifestadas aún. Ahora mismo tú estás tal vez estudiando un bachillerato, ya tú te graduaste de ese bachillerato. Dentro de tu mente ya tú te graduaste ahora, aún no se ha manifestado en la vida real. No quiere decir que no sea real, simplemente está en otro tipo de realidad, está en un tipo de realidad intangible, está en el mundo de las ideas. Pero dime tú, ¿qué cosa no ha surgido del mundo de las ideas? El libro de Piensa y Hazte Rico, Think and Grow Rich, habla sobre esto. Todo lo que tú ves alrededor, todas estas casas, todos estos carros, la ropa que yo tengo puesta, el teléfono por donde estoy hablando, los bleachers, la cancha, la bola, todo eso estuvo en algún momento, antes de que existiera la vida real, en la mente de un ser humano. Bueno, fue en forma de idea como surgió la manifestación de ese material. Ese carro que está corriendo estuvo en la idea de un hombre que quiso hacer un automóvil electrónico, un automóvil con motor que no estuviera arrastrándose por caballos. Este poste tuvo que estar en la idea de un señor que dijo, mira me molesta que siempre haya fuego alumbrando las carreteras, yo quiero algo eléctrico, algo que no me queme si estoy borracho y me paro en el poste y me caiga la antorcha encima y me prenda en fuego. Eso estuvo en la mente de alguien y lo transmutó, lo transfiguró con el poder de sus manos, con su poder creativo, con su iniciativa y su acción, porque por pensar en el poste, el poste no apareció ahí. Por pensar en el poste, el poste no apareció ahí. Hizo la acción y entonces manifestó la realidad que tú y yo conocemos. Ahora, eso pasó de ser una idea o una realidad intangible o no manifestada, a ser una realidad manifestada, tangible, que la puedo tocar, que la puedo ver, que la puedo describir ahora. Ya no está simplemente dentro de la mente de esa persona, ahora está en la mente de todas las personas, está en la realidad objetiva. Que es otro tema para otro video. Ya yo puedo tocar esta idea de este hombre que quiso crear un poste. Así mismo como este hombre creó un poste, tú estás creando tu realidad constantemente, tú estás creando lo que te va a suceder en la vida constantemente. Tú quieres ser abogado y estás en ciencias políticas ahora mismo, ya tú eres abogado solamente que está en tu mundo intangible, está en tu mundo energético, está en tu plano de ideas. Aún no está manifestado en la vida real. No quiere decir que no lo vas a lograr, ni mucho menos quiere decir que tienes que dejar de luchar. Simplemente tienes que pasar el proceso de creación. Tienes que pasar el proceso de transmutar la idea a la vida real. Y por eso es que yo soy un fiel creyente de que tú creas toda tu realidad. Porque primero estuvo en tu mente. Primero fue una decisión activa. Fue una decisión proactiva. Fue una decisión genuina. Que tú decidiste y conseguiste hacer los pasos, el procedimiento y superar los retos que conlleva toda cosa que vale la pena en la vida. Así que sí, piensa mucho en cosas positivas. Sí, mantente motivado con afirmaciones. Yo voy a lograr esto. Yo voy a lograr esto. Yo voy a lograr esto. Yo voy a tener esta cierta cantidad de dinero para tal mes. Yo voy a tener estas notas para fin de año. Yo voy a tener cierta chica en una cita para tal mes. Ponle límite a tu cerebro para que tu cerebro se apure a ser proactivo en sus cosas. Y toma la acción detrás. Siempre sabiendo que aunque la realidad aún no existe, ya es real. Y la vas simplemente a manifestar en la vida real con la continua persecución hacia esas metas y esos objetivos. ¿Ok? Así que espero que este video te haya expandido un poco la mente. Espero que le den like a la página de Derek Israel donde hablo muchos temas así de sobre desarrollo personal, espiritualidad, controlar tus emociones, self-mastery, perfeccionar tu mente, perfeccionar tu cuerpo, conquistar tu camino, trascender tus límites. Y nos vemos en la próxima.